Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me de resistencia No me enamora Que de mí sea tu alma Soy adora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino De cerizas que sentar Volando por el viento Volando por el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Yo no tengo los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Tantas cosas Que me gustan Que me gustan hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me de resistencia Me enamora Que de mí sea tu alma Soy adora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino De cerizas que sentar Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me de resistencia No me enamora Que de mí sea tu alma Soy adora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino De cerizas que sentar Corando el viento 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 Corando el viento